Esto parece Juego de Tronos. Castillos así más chulos que he visto. Ha sido una visita guiada impresionante, que colapsó su civilización. Que entra la luz por la puerta, ilumina el altar. Esto de película. Porque ahí hay unas piscinas de agua termal. No sé cómo no está llena de gente de esto. Para completar la visita del otro día. Nuestra guía oficial ya de Galera. El cumplimiento perfecto para seguir a ver luego la momia. Ahora sí que nos vamos de Murcia. Estamos en un pueblo que se llama Vélez Blanco. Íbamos por la carretera y es que hemos visto ese pedazo de castillo. Y hemos parado a verlo. Parece que todavía tenemos media hora antes de que cierre. Mira que locura de sitio. Esto parece Juego de Tronos. Que pasada, ¿no? Lo vendieron a Nueva York, a un museo. Los arcos y todo. El señor Gilbert lo compró. Y luego a su muerte lo donó a un museo de Nueva York. Flipa. Wow. Qué salón. Flipa. Qué salón. Sí. Me sentía como en Invernalia. Sí, total. Plataforma de compartimentación en madera para aislar en caso de necesidad la Torre del Homenaje como último reducto defensivo. Tío, a eso lo tiraban la madera y dejaban eso cerrado. Ajá. Flipa. La Torre 2, que es la Torre del Homenaje. Que es la grande de atrás. Sobresale en altura sobre el volumen del castillo como defensa y símbolo del poder ser. Para los cañones, que parece una carita, los ojos y la boca. Si las primeras eran para disparar con piezas pequeñas, las cañoneras presentan una abertura más amplia para disparar con los cañones. Y el marqués se hace visible al pueblo y controla su señorío. con un rebanos de cocina en la habitación. ¡Aua! ¡ сок, calor! ¡Muy bien! 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 Muy chulo, acabamos de pasar por un pueblito que tenía todas casas excavadas en las cuevas. O todas casas construidas en cuevas en la montaña, no sé cómo lo dirías. Estamos en el yacimiento arqueológico de Castellón Alto, ¿Castellón no? Sí, vamos subiendo y la guía va a venir ahora y nos va a explicar. Hemos tenido suerte, hemos llegado justo a la visita guiada. Sí. Solo dos euritos por persona además, o sea que súper bien. Yo estoy con el esguince un poco regulín, Erika con sus agujetas. Tenemos agujetas de los bolos del otro día. Hay que subir bastante porque está el parking ahí, está toda esta cuesta y vamos a estar ahí. Camión nacional de conservación y restauración. Madre mía, pero sí que ahí se curraban los enterramientos. Hay siempre como muy metipulados, pero lo más importante es que pongas alrededor para hacerlo de una manera u otra. Exactamente, exactamente. O sea que cada uno molía su propio celular. Lo que me importa a los niños en Batista era para ahorrar el espacio. Los niños morían tanto. Cada uno, cada uno, cada uno. Y cada uno había más medición, más mortalidad. Pues así era como eran todas las viviendas. El día viene una tan bien ser preciosa. La verdad que sí, porque tenemos la galima. Hemos estado ya en el poblado de Castellón Alto. Ha sido una visita guiada, vamos, privada, solo para nosotros. Impresionante. La guía genial. Se ha contestado a todas nuestras preguntas una pasada. El poblado es un poblado, el pueblo Argal. Debió aparecer en esta zona entre Murcia, Almería y Granada. No se sabe muy bien de dónde y desapareció. Se cree que porque colapsó su civilización. Duró alrededor de 300 años. La de Castellón Alto. Luego las otras sí que estuvieron pobladas más tiempo. Esta no. Tenían un reparto social en teoría en dos o tres niveles. En la parte de arriba estaban, digamos, los más alto nivel social, que no trabajaban, sino que vivían y como que hasta incluso hostigaban a los de los niveles más bajos, que eran los trabajadores y los artesanos. Incluso apareció la figura del guerrero para hostigar a los de más abajo a trabajar para ellos. No para pelear entre un castro y otro como se cabría esperar por el territorio o algo así. Sino para ellos vivir, digamos, sin trabajar a despensas de los que estaban por debajo de su nivel social, digamos. Algo también curioso son los enterramientos. Vivían con sus muertos, los enterraban, digamos, haciendo como un nicho en las paredes de las casas. Luego los cubrían de una forma especial. Les ponían sus elementos o de trabajo o a lo que se dedicaban. El ajuar constaba de las cosas de la vida diaria. Se alimentaban a base de cereales y vegetales. Solo se alimentaban con carne los de más alto nivel social. El agua la controlaban los de alto nivel social. El aljibe estaba alto e incluso había una puerta que separaba el nivel superior del nivel inferior. Muy curioso que los investigadores detectan quién era de clase alta y quién era trabajador también por el tema de la artrosis. Los que eran trabajadores tenían artrosis en los dedos, en las rodillas. Y por ejemplo las mujeres, la postura de moler el trigo, tenían artrosis en los dedos de los pies. Que es por la postura de estar de rodillas que los dedos se quedan como flexionados y eso produce artrosis. Acabamos de aparcar en la necrópolis ibérica de Tuttugi. Tuttugi. Y aquí nada más empezar tenemos esa bóveda. Es especial porque encontraron una diosa, una estatua de piedra que es una diosa, en un altar. Nos ha contado la guía que esta tumba está orientada justamente hacia donde se pone el sol en el solsticio. De modo que entra la luz por la puerta, ilumina el altar y justo ilumina donde estaba la diosa mientras echaban leche por no sé qué. Una movida impresionante esto de película. La pieza es una pieza así pequeñita. Es hueca. Que tiene una entrada por aquí, una entrada por cada pecho y un cuenco en las manos. Entonces se supone que la función de los agujeros era echarle aceite o algo así perfumado que saliera por los pechos y de ahí llenar el cuenco. Se supone que al ser de alabastro y el alabastro es semitransparente se podía ver cuando el sol del solsticio le daba como ese líquido iba fluyendo hasta sus pechos y llegando al cuenco. Me siento tan espeleólogo. Pero resulta que mientras estuve utilizando, no, pero cuando dejó de utilizarse por la familia que fuera o tal, construyeron algo enfrente, otra tumba. No pega tan directo el sol cuando llega el solsticio, pero bueno, todavía no se ha dicho la guía que sigue atravesando. Entonces ese es el pasillo por el que atraviesa el sol y da en ese altar de ahí arriba. Pero cada uno de los montículos que se ve es básicamente esto que está sin excavar o lo han excavado y lo han vuelto a tapar para conservar. Esta por ejemplo fue hecha con sillería, pero fue espoliada. Claro, esto años atrás que no sabía lo que era, igual la gente pensaba que simplemente eran montículos naturales o yo que sé. Algunos de estos enterramientos, es que no se llama enterramientos. Algunos de estos túmulos se encontraron aplanando eras o porque la gente excavaba para buscar tesoros y encontraba esto. Y todo esto es más o menos de los más antiguos, como del siglo V o así antes de Cristo, para que veáis la antigüedad. No es tanto como el poblado que hemos visto antes, que era de 4.000 años, pero también tiene lo suyo. Estas plantitas que vemos aquí, todo esto es la planta del esparto, que se trabajaba mucho aquí en la zona de Almería, Murcia. Y que es la artesanía más desarrollada que tenían en Castellón Alto. Tanto en Castellón Alto como aquí en Tutugi, lo que más abunda son las cagarrotitas de cabra. Creo que nos vamos a ir ya para la furgo y vamos a ir a un sitio que se llama Fuencaliente. Debe haber una piscina con agüitas termales, que deben estar un poquito más calientes que la temperatura ambiente, porque aquí ya empieza a ser frío en cuanto se metió el sol. De hecho, ahí enfrente hay una montaña que está con el pico lleno de nieve. Bueno, acabamos de llegar al sitio en el que vamos a dormir. Estamos muy cerquita de un pueblo que se llama Orce, que es donde está el museo de los orígenes de la humanidad, no sé, es de los primeros humanos. Que es donde están los restos de los hominios más antiguos de Europa, o algo así creo que es. Y estamos aquí porque ahí hay unas piscinas de agua termal, creo que es. Nos vamos a ir a ver ahora mismo, Erika y yo a ver cómo está, si es agua calentita como espero y deseo que sea. Nos damos derechos a darnos un bañito. Ya veis, estamos solitos en mitad del campo. La verdad que yo creo que aquí vamos a estar muy tranquilitos. Y yo creo y espero que no sea el típico sitio al que vengan los chavales por la noche a beber, fumar porros, a enrollarse. Como aquella noche de Cartagena, que nos tuvimos que ir de la playa de los Espejos, que nos montaron ahí una rave improvisada. La verdad, el agüita está transparente, hay pececitos. ¿Quién eres tu gatita? ¿Quién eres tu gatita? Oye, que mimos, ¿eh? Que mimos, ¿ah? ¿Pero tú qué? ¿Quieres venir a la furgo? ¡Ay, está calentita! ¡Gatita! Por aquí, ¿pero tú qué? ¡Hostia! La metí, no me di cuenta, estaba muy transparente. ¡Tonta! Que se va a enfadar las ibas y te doy muchos mimos. Seguro que nos está viendo desde la ventana. Ay, sí, pero es muy linda. Estos ojos, estos ojos que nos vigilan. ¿Qué pasa? No estábamos tocando a ninguna gata, tranquilos. No hay ninguna gata. Me voy a dar un bañito. Erika no se atreve, pero es que no me puedo resistir. A ver. ¿Está fría? No, pues está buena. ¡Qué envidia me das! Pues está muy rica, la verdad. Ahora afuera un poquito, sí. Tampoco esto de que sea muchísimo frío, pero... ¡Uf! Pero el contraste. Aquí un albornoz o un ponchito de estos de sur vendría bien. Y después del bañito apetecía una sopa de ajo, aunque no le he echado ajo, pero una sopa de ajo tipo con pan, como hace mi abuela. Y está haciendo unos palitos de pescado veganos. ¿No? Está ronroneando. Así se ve por la mañana. Y nosotros estamos ahí, en el parque. Bueno, estamos en Orce, y hemos venido a ver este museo, que es el de los primeros pobladores de Europa. Esto es una réplica de una mamut que encontraron en el yacimiento de aquí de Orce. Es interesante porque está completa. Solo faltan algunas cositas, pero está como todo unido. Solamente esto y esto del museo son copias. Eran muy buenos cazadores, pero luego por estos colmillos se les hacía muy difícil comer. Así que solo pueden comerse unos tripitos. Parte de un cráneo. La comunidad científica está discutiendo si es o si no es. Y esto es un molar de un niño de 10 años que sí que es humano. Que es lo que dice que es el más antiguo de Europa. Y por aquí todas las herramientas que usaban estos homínidos. Que gracias a estas herramientas podían comer carne, porque no tenían la mandíbula para ser carnívoros. Y no conocían el poder de una mamuta. Que había mamuts. Fijaros, este es el tamaño de una muela de un mamut. Este es el coprolito más antiguo de toda Europa. Y es una cagarruta de hiena. El truñito más viejo. ¿Me lo ha prendido bien? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Es súper interesante y la verdad que... No sé cómo no está lleno de gente esto. Viendo algo tan interesante y tan único. Mucho más antiguo que Atapurca. Y parece que estos fueron iguales porque somos el norte, ¿no? Que ahí está Atapurca. Pues esta es una alcazaba del siglo XI, que era del reino nazarí. Bueno, ya nos hemos ido de Orce y estamos de nuevo en Galera. Vamos a ver el museo arqueológico para completar la visita del otro día. Dos horas de visita guiada. Hemos tenido a la misma guía de Castellón Alto, que se llama Ana. Muchísimas gracias. Nuestra guía oficial ya de Galera. Y la verdad que muy bien porque... Pues eso, complementa un poquito lo que vivimos ya en Castellón Alto. Se han contado muchas cosas, desde la cultura de Largar hasta los romanos, hasta la cultura morisca y cristiana. Impresionante la momia también. Guau. A mí me ha dado esta cosica, la verdad. La momia es lo que decía ella, que es el complemento perfecto para Castellón Alto. Si veis Castellón Alto tenéis que venir a ver luego la momia. Y la figura de alabastro de la necrópolis también. Muy guay, aunque sea una copia. El tema de arqueología es que es una locura este pueblo. Porque nos contaba que simplemente aquí, en la plaza, levantaron para asfaltar y no hacíamos salir huesos por todos lados. Que nada que levantan un poquito, ahí salen cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.